He aquí una nueva fragancia lanzada en este mes de agosto del 2020 para mujeres llamada My Way o Mi Manera de la Casa Giorgio Armani. Esta fragancia es de la familia olfativa floral y los perfumistas creadores de la fragancia fueron Carlos Benay y Bruno Jovanovic. La fragancia contiene olor a nardos, bergamota, vainilla de Madagascar, flor de azahar, jazmín, cedro y almizcle blanco. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete hoy al canal, cuídate y comparte.